muy buenas chicos de un pequeño anuncio rapidito cortito no nos vamos a tardar tanto como pueden ver en pantalla tenemos ya el anuncio de la 3.7 por fin el programa especial va a ser a las 6 de la mañana sé que dice 8 de la mañana de este lado 18 la mañana pero es en el utc 4 que a saber rayo dónde gesto pero al menos en méxico y en latinoamérica va a ser como siempre me imagino a las seis de la mañana así que desde las cinco y media 5 de la mañana vamos a estar transmitiendo para que pues básicamente aquellos que quieran acompañarme pues bueno estén aquí en esta celebración y la pasemos bien y disfrutemos del stream porque hasta ahorita no se me ha filtrado nada no he revisado nada los 3.7 que debe venir así que espero ya una buena sorpresa y que venga algo bueno ya sabemos si acaso que va a venir la gatita está como se llama estar girará que también por ahí tenemos el modelo que no voy a enseñar el modelo pero ya lo tengo en el canal para que baile y ya tenemos también http es un tiempo al tiempo su diseño mío y su diseño de para baile así que chicos se los voy a traer eso lo voy a poner en twitter para los que no saben cuál es mi twitter ya saben que ahí abajo y en los vídeos de la información sobre twitter y ahí lo vamos a ver así que nadie con espero que os guste y lo disfruten conmigo nos vemos en el evento a las 6 de la mañana en el evento a las 6 de la mañana